Bienvenidos al reino de Salvador Dalí. El padre de Lola tiene unos restaurantes en la playa. El Surreal. Si de cuisiner, él puede decir, pero el Surreal, vayón. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga Dalí al Surreal, ¿verdad? Señor Dalí, serás el nuevo chef del Surreal. Estoy pensando, muchacho, que estás metido en lío muy gordo. ¿Me equivoco? Tú sabes que esos le metieron fuego a una oficina del Estado. José Posa las traus. Sus bufetadas son en mis bem las traus. En el Mediterráneo, no hay belleza. Gusto o tacto. Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer. ¡Esto! ¿Y por qué tienes tantos maniquillos? Están esperando a Dalí. Disculpa, no ha venido. Dalí, 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 Dalí. Dalí.